Yo lo pensé cuando te fuiste después de verte conmigo y en mi cara yo no sé por qué Tú me mentiriste, no era necesario Me lastimará Como en el presente, como en el presente Te perdoné por qué puedo hablar de ti Te perdoné por qué puedo hablar de ti Te perdoné por qué puedo hablar de ti Nunca me pregunté contigo Aunque me quisiera morir Pero nada me escuché Y ahora no quería Te perdoné por qué puedo hablar de ti Te perdoné por qué puedo hablar de ti Pues miré sobre ti